Temprano por la mañana, desde que abre los ojos empieza a luchar y prepara con cariño el beso de uno a los niños, después al colegio y pa' trabajar. Medio plantea estar la comida, que anoche en la cocina hizo después de cenar y en el trabajo ya no para de besar ni en un solo momento. El chico cómo estará, que se ha pasado la noche tosiendo y cuando acaba con su jornada, de trabajo a su casa y en su casa ya no para. Trabajadora que con su esfuerzo mete en su casa otro suelo y que su lucha constante, la familia su trabajo topa la antena de currante. Y una mujer que quiere baile a su cío lo que ya nunca ha tenido. Su casa limpia, bien recorrida. Y ya cansada de comería, cae en la cama del día. Y pensando en la comida, el trabajo y los niños se quedan dormidos.